Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Aprendiendo Juntos de Educación Media Superior. En este video vamos a platicar sobre la materia de física, en particular con el tema de equilibrios y lo que es la segunda ley de Newton. Vamos a dar inicio en este caso con la segunda ley de Newton. Les comento que todos los ejercicios que se aborden en esta, en este canal, provienen generalmente de estas cinco fuentes bibliográficas que se muestran en este punto. Desde luego, cada uno con su correspondiente dificultad, pero todos los vamos a tratar de resolver de tal manera que el estudiante, en este caso ustedes que están viendo este video, pues tengan una diversidad de problemas que pueden eh presentarse o ser parte de el tema de la segunda ley de Newton. Así que entonces bienvenidos. Bueno, las leyes de Newton. Eh Newton estableció tres leyes en la física, la primera de ellas trata de la ley de la inercia, en donde nos expresa que todo cuerpo en movimiento siempre va a mantener ese movimiento, ¿no? A menos que una fuerza actúe sobre él y haga modificar esa ese movimiento, ¿no? La segunda ley de Newton nos establece que todo cuerpo en movimiento generalmente cuando sufre un cambio de velocidad es debido a que una fuerza externa actúa sobre él. Vamos a considerar en ese caso que tenemos un esta placa, ¿no? Que está sometida o de alguna manera estamos aplicando sobre ella diferentes fuerzas, en este caso vectores. En ese sentido, nos dice la segunda ley de Newton que la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo es igual a la masa multiplicada por la aceleración que sufre ese cuerpo debido a las fuerzas que actúan sobre él. Algo muy importante, la aceleración siempre va a tener el mismo sentido que la fuerza resultante, es decir, si este cuerpo, la fuerza resultante son 10 o 20 Newtons hacia la derecha, entonces la aceleración va a ser hacia la derecha. Por lo tanto, en este sentido tenemos que la aceleración siempre la debemos considerar en dirección a la fuerza resultante, ¿ok? Y bueno, la ecuación general nos dice que la suma de todas las fuerzas que actúen en dirección X del movimiento del cuerpo, no olvidar que todo movimiento puede desplazarse en el eje X o tener un movimiento en el eje Y o incluso en el eje Z, ¿no? Y lo que nos comenta la segunda ley de Newton es que la suma de todas las fuerzas, las magnitudes, ¿por qué? Porque estos son vectores, cuando tenemos una flecha indicamos una unidad vectorial, cuando no tenemos la flecha estamos indicando la unidad de ese vector, la magnitud de ese vector y por lo tanto la suma de fuerzas dice que es igual a la masa por la aceleración. De igual manera la suma de fuerzas que actúan en la componente Y o en dirección Y de ese cuerpo, debe ser igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración. Y vamos a poner un ejemplo de lo que les comentaba, la aceleración o el cuerpo se va a mover en dirección donde se tenga la fuerza resultante o donde aplique la fuerza resultante. Vamos a suponer este objeto que tenemos acá, si consideramos que el movimiento es hacia la derecha, es decir, en este sentido, sería la dirección de la aceleración, es decir, la fuerza total que va a resultar de esto, va a mover ese objeto hacia la derecha, pues entonces ¿qué es lo que vamos a decir? Que F probablemente es mayor en magnitud, entonces es F, la fuerza, menos la fuerza que actúa aquí, menos la fuerza que se opone al movimiento. Esta FK es una fuerza de fricción, una fuerza que se opone a que este objeto que estamos jalando, pues se deslice, ¿no? Con tanta libertad. Y entonces la masa va a ser la masa del objeto y la aceleración es en dirección de el sentido de la fuerza, en este caso a la derecha. Es muy importante comentar que todos los casos o todos los problemas que se resuelven considerando la segunda ley de Newton, la aceleración la vamos a considerar positiva generalmente, pero hay que considerar, como les dije, que sea en dirección de la fuerza. Entonces, en ese sentido, si la aceleración es positiva en el movimiento de la fuerza, pues el balance de la fuerza sería esto. F es mayor, menos P, menos la fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración en dirección hacia la derecha y para mí la derecha es positiva. Si yo quisiera establecer la misma ecuación, pero considero que la aceleración para mí es negativa, entonces quiere decir que voy en sentido de la izquierda, pues entonces estas dos fuerzas son mayores que estas fuerzas, ¿están de acuerdo? Y la fuerza resultante va a obligar a que el objeto se desplace hacia la izquierda. En ese sentido, P, aquí estos serían fuerzas positivas, P más F, estas dos fuerzas, menos F, nos va a dar igual a menos masa por la aceleración o es igual a la masa por el negativo de la aceleración. Entonces, así se trabaja la segunda ley de Newton. Yo voy a considerar como positivo la aceleración en dirección de la fuerza en la que resulte, pues ahora sí, el movimiento del objeto, ¿sí? Entonces, generalmente nos vamos a quedar con esta, esta manera de visualizar el movimiento y para ello vamos a resolver los siguientes ejercicios, los cuales van aumentando en dificultad para lograr un mejor entendimiento de esta ley. Bueno, vamos a dar inicio con el primer ejercicio. Nos comenta que tenemos esta imagen, como pueden ver, dos fuerzas actúan sobre un objeto de 0.5 kilogramos y en ese sentido nos piden que calculemos la magnitud de la aceleración. Cuando tenemos fuerzas que actúan sobre un cuerpo, es importante hacer el llamado diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un esquema que nos representa todas las fuerzas que actúan en un objeto. Entonces, aquí tenemos el X, o sea, es la dirección X y esto sería la dirección Y, en ese sentido. Y bueno, el diagrama de cuerpo libre es hacerlo en la parte del centro de gravedad del objeto, considerando que siente el objeto que está aquí, bueno, pues va a sentir una fuerza que llama F2, pero también siente una fuerza que es F1. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, sabemos que la suma de todas las fuerzas que actúan en la dirección X es igual a la masa total por la aceleración y que la suma de todas las fuerzas en el eje Y es igual también a la masa total por la aceleración. Aquí viene la primera consideración, como ustedes notarán, 15 Newton es mayor a 10 Newton. Entonces, la fuerza resultante va a provocar que el objeto se mueva hacia la derecha. En ese sentido, entonces, ya sabemos nosotros que el objeto se va a mover hacia la derecha. Entonces, podemos considerar que la aceleración va a ser en dirección a la derecha. Ahora, algo muy importante, no nos menciona que haya otra fuerza que se ponga al movimiento. Por lo tanto, vamos a suponer que la superficie, en ese momento que se desliza el objeto, pues no pone resistencia. Es decir, aquí esto es totalmente liso. Por lo tanto, no hay una fuerza que se oponga como tal al movimiento, ya sea en este sentido, para evitar el movimiento del objeto. Entonces, la fuerza de fricción no hay. Entonces, ya aplicando las ecuaciones, sabemos que sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son esas fuerzas? Bueno, en X actúa F1 menos F2. F1 es esta fuerza que va hacia la derecha, es positiva. F2 va hacia la parte negativa. Y eso es igual a masa por aceleración. Entonces, de aquí puedo despejar la aceleración y nos queda F1 menos F2 entre B, M. Si sustituimos la fuerza es 15 newtons, 1, la fuerza F2 es 10 newtons y la masa es 0.5 kilogramos. Entonces, obtenemos que la aceleración de ese objeto es 10 metros sobre segundos cuadrados. Por lo tanto, ese es el resultado, ese es el resultado que nosotros estamos esperando. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza en Y? Bueno, podemos hacer un análisis y nos dice que N es la fuerza, esta es la fuerza normal. Se llama fuerza normal porque aquí hay un peso que está en contacto con la superficie y por la tercera ley de Newton debe haber una reacción. Esa reacción se llama fuerza normal. Por ello la dibujamos aquí. El peso del objeto siempre apunta hacia abajo por efecto de la gravedad, pero el objeto no está haciendo esto, si se dan cuenta, no está brincando. Entonces, la aceleración en el eje Y es cero. El objeto no se mueve hacia arriba y eso lo únicamente nos lleva a analizar que la normal o la fuerza de reacción que experimenta esa superficie es directamente proporcional al peso del objeto. Bueno, pues con esto terminamos este ejercicio y vamos a ir complicando en ese sentido. Ahora vamos a trabajar otro ejercicio parecido en donde ahora tenemos tres fuerzas. Estas tres fuerzas que actúan en este objeto, pues nuevamente hacemos el análisis, ustedes dirán, estas son dos fuerzas que de alguna manera superan a esta fuerza, ¿no? Entonces el objeto se va a mover hacia la derecha. Es decir, ochenta newtons menos cuarenta newtons nos va a dar una fuerza resultante de cuarenta newtons hacia la derecha. Si hacemos el mismo análisis, tenemos un diagrama de cuerpo libre, aquí tenemos el objeto y entonces tenemos dos fuerzas, F1 y F2. Y una tercera fuerza que se opone al movimiento que lleva este sentido, el peso W del objeto y la fuerza normal experimenta ese objeto. Si hacemos el mismo análisis, pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton, todas las fuerzas que actúan en dirección del eje X, es decir, en esta dirección en X, pues va a ser F1 positivo, F2 positivo, menos F3 que va aquí, nos queda la masa igual a la aceleración. Si de aquí despejamos la aceleración, pues nos queda esto. Sustituyendo los valores de fuerza, encontramos que la aceleración es trece punto tres metros sobre segundos cuadrados. Y eso es lo que nos dice como tal la ley de Newton. Si ven, la fuerza resultante de este objeto en realidad, pues va a ser la suma de las magnitudes de la fuerza F1 más F2, menos la fuerza tres. Esto en realidad son cuarenta newtons, que es lo que tenemos aquí. Y la masa del objeto es tres kilogramos, por lo tanto la aceleración es trece punto tres metros sobre segundos cuadrados. Nuevamente, tenemos el análisis de la fuerza Zengue. Aquí el objeto tampoco experimenta brincos aquí o haga saltos, en donde podamos considerar que tiene una aceleración en el eje Y. Por lo tanto, la aceleración es cero. Sin embargo, la fuerza, pues la fuerza es N, W negativa, igual a la masa por la aceleración. Ello nos lleva a considerar nuevamente o a demostrar que la única fuerza de reacción que experimenta esta superficie es el peso del objeto W y la fuerza de reacción N es directamente el peso del objeto. Con estos dos ejercicios, pues ya vamos viendo cómo actúa, cómo se aplica la segunda ley de Newton y nuevamente nos confirma que la suma de las fuerzas que actúan en un objeto van a provocar en él una aceleración, un movimiento. En ese sentido, aquí tenemos algo un poco más específico. Consideremos un bloque en donde, de acuerdo con el esquema, tenemos una superficie, vamos a considerar que es lisa, es decir, no hay una fuerza de fricción que se oponga al movimiento. Tenemos una fuerza que está aplicada a un ángulo de 40 grados, es decir, tenemos una cuerda con la que jalamos el objeto. Y bueno, el diagrama de cuerpo libre, por supuesto, es esto. El peso del objeto experimenta una reacción, el peso W siempre va hacia abajo y esta es la fuerza F. Si hacemos esto, la suma de las fuerzas que actúan en el eje X, en realidad, pues, son los componentes únicamente. Vamos a considerar que esta fuerza F, que tengo aquí, en realidad la puedo representar por dos fuerzas. O dos componentes, dos fuerzas anteriores. Esta es la fuerza en el eje X y es la fuerza en el eje Y. Este es el ángulo y esta es la fuerza. ¿Cómo determino Fx? Bueno, es la componente de un vector, sería F, coseno del ángulo. La componente en Y de ese vector es F por seno del ángulo. En este caso tenemos que la fuerza única que va a actuar aquí es F por coseno, es decir, la componente X de esa fuerza y es la única fuerza que hay en el eje X. Por ello, esto es igual a la masa por aceleración. De aquí despejo la aceleración, nos queda F, coseno del ángulo entre la masa. Por lo tanto, sustituyendo, tenemos que la aceleración que experimenta ese objeto es de 6.12 metros sobre segundos cuadrados. ¿Y qué va a ocurrir con el análisis para el eje Y? Pues nuevamente, lo mismo, la suma de fuerzas en el eje Y van a ser igual a la masa por aceleración. N es la fuerza, W es una fuerza negativa y aquí está la componente de la que les comentaba. La componente de esta fuerza, aquí la pudiéramos ver como en F Y, y está implícita aquí. Nuevamente, el objeto no se mueve hacia arriba, no hace como estos saltos, por lo tanto, su aceleración es nula. Y eso nos lleva a considerar lo siguiente. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza que experimenta una superficie o la reacción que opone una superficie, en realidad es el peso del objeto menos la fuerza o componente de la fuerza que estamos aplicando. Bueno, con esto concluimos un ejercicio más de las leyes de Newton y con esto también estamos confirmando que la ley de Newton se, de alguna manera, nos va a solicitar conocer un poco sobre el uso de vectores y estimar la fuerza resultante que actúa en un objeto. Por último, vamos a analizar un ejercicio un poco más específico, un poco más difícil. En ese sentido nos comentan que un automóvil está descendiendo por una pendiente que podemos observar aquí. Esa pendiente tiene un determinado ángulo y nos comentan que el objeto o en este caso el automóvil desciende a una aceleración constante y nos solicitan que calculemos cuál es el valor de dicha aceleración. Bueno, este tipo de ejercicio es un poco más sofisticado, bueno, es un poco más difícil porque implica un plano inclinado. Entonces, cuando trabajen con planos inclinados, lo que se recomienda es trazar una línea que sea perpendicular a ese plano inclinado, como lo pueden notar aquí, aquí está un ángulo de 90 grados. Y aquí viene el objeto. Aquí como podemos observar, ese es el ángulo que se muestra. Cuando trazamos esta línea perpendicular, eso es como mi eje Y, como tal, y este movimiento o el automóvil desciende en esa dirección y es el eje que le vamos a llamar X. Como bien saben, el peso del objeto, o sea, el objeto es impulsado por la gravedad y siempre va a estar de manera vertical. Es decir, esto queda exactamente de manera vertical. El peso W. Y ahora este ángulo que está aquí, pensemos que ese es un ángulo de 30 grados, entonces este ángulo va a ser 60 grados. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Si todo mide 90, pues también mediría 30, ¿no? Por tal motivo, este ángulo que está aquí, es el mismo ángulo que yo voy a colocar en este diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Eso, ¿qué quiere decir? Que este ángulo de 30 grados, o ángulo teta, es el mismo que debo colocar en esta situación. La superficie normal también va a experimentar una reacción N, aquí la tenemos, y entonces vamos a sumar las fuerzas. Ahora, si vemos esto es similar a un vector, pero ahora la componente que quiero calcular es, es esta componente, ¿no? Entonces, ¿qué componente está en dirección o movimiento del coche? Es esta componente, ¿verdad? Si es esa componente, entonces, ¿cómo la puedo calcular? Bueno, pues tenemos entonces un objeto que tiene de peso W, tiene esto, esto es W, ¿sí? Y nosotros queremos conocer esta, esta componente. Si hacemos eso mismo, podemos trazar un triángulo acá, aproximadamente, y esta parte es paralela a esta parte. Entonces, yo puedo decir que esa componente en dirección del movimiento del automóvil es W por seno del ángulo. Es decir, W por seno del ángulo es esa fuerza. Y esto va a ser directamente igual a masa por aceleración. En el lado del eje Y, es decir, en este eje, ¿cuánto es la fuerza o la componente de este peso aquí en este eje? Pues es W coseno del ángulo. N está aquí, es la normal, menos W coseno del ángulo igual a masa por aceleración. En este momento el automóvil no está saltando en el eje lleno, no está teniendo un movimiento hacia arriba, por lo tanto, no va a tener una aceleración en el eje Y. Y por lo tanto, esto se simplifica y nos dice que la reacción que va a experimentar esta superficie va a ser directamente la componente vectorial del peso. Y esa componente vectorial es W coseno de teta. Entonces, ya teniendo esta ecuación en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a tomar? Pues la planteamos aquí y tenemos aceleración, es igual a W seno de teta entre dm. Ustedes saben que W es masa por gravedad. Dividiendo entre la masa, se cancela la masa y nos queda que la aceleración es gravedad seno del ángulo. Vamos a suponer que el ángulo fuera 30 grados. Entonces, la aceleración que tiene ese objeto es de 4.9 metros segundos cuadrados. Entonces, como pueden notar, aquí ya se lleva a cabo un sistema de equilibrio en donde se utiliza un plano inclinado. Y bueno, ahora nos pide el inciso B, nos dice que considere que el automóvil se está deslizando en el plano y que al inicio el automóvil está totalmente detenido, es decir, su velocidad de cero y que baja por la rampa. Y nos pregunta que cuando llegue al fondo, ¿cuál es la velocidad que va a tener? Y en cuanto tiempo llega al fondo, considerando que esa rampa tiene una distancia D. ¿Cómo lo muestra esta figura? Entonces, aquí va a venir el automóvil. El automóvil va a venir bajando hasta llegar aquí, en esta zona. Bueno, pues eso también lo conocemos de estática. Vamos a considerar que ese valor de aceleración que encontramos es constante. Que la velocidad inicial con la que parte aquí, en esta posición, el automóvil, es cero. Que la distancia inicial o este punto hay que llamarle cero. Entonces, es el punto inicial. Y entonces, la distancia D que va a recorrer, podemos recordar la parte de cinemática, nos dice que es la velocidad por el tiempo, más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Si consideramos que la velocidad es cero, nos queda únicamente esta expresión. La distancia es igual a un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Como nos solicita el tiempo en que recorre esa distancia, pues vamos a despejar el tiempo. Haciendo ese despeje, encontramos este valor. Ya de la de la diapositiva anterior, encontramos que la aceleración es gravedad por seno de teta. Entonces, sustituimos el valor de aquí y simplificamos. Si suponemos que la distancia son cien metros y que el ángulo es treinta grados, podemos sustituir y encontramos que ese automóvil va a descender en un tiempo de seis punto trece segundos. Por otro lado, nos pedían o nos solicitan la velocidad que va a tener el objeto justo al abandonar la rampa. Para ello, de cinemática, también tenemos esta ecuación. Nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por la distancia. Como les comento, la velocidad inicial es cero. Entonces, nos queda que la velocidad final al cuadrado es dos veces la aceleración por la distancia. La aceleración, como bien mencionamos, es gravedad, seno de teta, la sustituimos y encontramos esta expresión matemática, la cual sustituyendo los valores de igual a cien metros y el ángulo de treinta grados, encontramos que el automóvil, al llegar a este punto, es de treinta y un, bueno, lleva una velocidad de treinta y uno punto tres metros sobre segundos a metros sobre segundos. Por lo tanto, con este ejercicio también podemos encontrar que de acuerdo con la segunda ley de Newton, podemos no sólo unificar la parte de mecánica que viene siendo la aceleración, sino también podemos hacer una unificación con la parte de cinemática o de movimiento. Si te gustó este video, si te gustó la forma de trabajar este tipo de ejercicios, te pido que te suscribas a la página para continuar trabajando en este tipo de desarrollos matemáticos y también me motives a mí a continuar creando clases en donde puedas aprender cada día más la parte de física. Esta es la parte uno del video, te pido que busques inmediatamente la parte número dos del video y sigas aprendiendo física en tu página, Aprendiendo Juntos, Educación Media Superior. Muchas gracias. 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 Gracias.